Tomás Zenechowski, felicitaciones, Paul Eman de la clase 13. Un buen resultado, tanto en la primera tanda como en esta segunda. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, contento. La verdad que salió un vueltón en la primera clasifica. La verdad que también fue a base de una buena succión que fui atrás de Tommy Finecci. Y bueno, después la hicimos al revés, pero bueno, la temperatura subió y no pudimos mejorar nada. Pero bueno, contento. La verdad que arrancar el año con una Paul. Después, bueno, ahora tenemos que pasar en la serie, pero arrancar así, la verdad que nos motiva. Y yo que estuve todo un año parado y volvemos, la verdad que así. Y acá en Buenos Aires, la verdad que es una alegría inmensa. ¿Dónde estuvo la clave para hacer el tiempo más allá de la succión? Mira, por lo que vi en los parciales, fui muy rápido en el parcial 2. Y bueno, creo que ahí en lo trabado. Después me sirvió mucho el ir atrás de Tommy en las partes rápidas. Así que nada, yo creo que la clave estuvo en el parcial de acá adentro. Yendo un poco a lo que es el auto, ¿algún punto fuerte y también algo por mejorar de cara a la serie? De mejorar no creo, capaz puntemos un poquito al ritmo. O vamos a ver cómo se comporta el auto para de cara a la final. Pero no, el auto la verdad que va muy bien. Lucas le pone mucho empeño, como el Mi Auto y el de los chicos. Va muy bien en todos lados, la verdad que no le encuentro un defecto al auto. Y bueno, es cuestión de manejarlo y llevarlo bien. ¿Cuán importante es para ustedes que hayan arrancado tan fuerte el equipo? Porque no solamente vos adelante, sino también siendo Finesky protagonista. Sí, bueno, desde ya fue el 1-2-3. Y es fuertísimo, fuertísimo. La verdad que nos motiva. Yo creo que arrancar así, es más, me había pasado una vez con el equipo de Ariel Cano también, que habíamos hecho 1-2-3. Y eso la verdad que motiva al equipo. Como que estamos todos, viste, empujando para adelante. Y bueno, después vamos a ver qué se da en la carrera. Bien, Tommy, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito en la serie. Bueno, muchas gracias. Dejame mandarle un cariño grande a mi familia, a todos los sponsors, a todos mis amigos y a la gente de Misiones. Gracias.